... Creo que tú y yo te le vamos a hablar, cara a cara. ¿Qué es lo que me tienes que decir ahora? No, no, a mí tú me vas a decir las cosas como son, ¿ya? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque a mí nadie me va a decir que yo soy una mintómada, porque tú me acosas, ¿ya? Porque tú estás conmigo, ¿ya? Y no ocultes más cosas, no ocultes más cosas. Denúnciame, denúnciame, yo voy a demostrar lo que tú tienes conmigo. Yo te voy a denunciar a ti porque tú tienes... Perfecto, perfecto, denúnciame, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo. Yo he venido acá a que tú saques la cara y digas las cosas como son, ¿ya? Como son. Eso. Ahora te voy a denunciar. Esto es lo que has hecho, me has ofendido. Mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. No voy a hablar conmigo. Pero enfréntate, muéstrale los mensajes que te están amenazando. Muéstrale los mensajes que te están amenazando. Muéstrale los mensajes que te están amenazando. Ahí está, mira. Ahí está su amenaza. Y ahora... ¿Vas a tomar alguna acción legal con lo que...? Por supuesto, porque me ha levantado la mano y ahorita mismo voy a ir a hablar. Entonces vas a tomar una acción legal, Michelle. Así es. Ustedes se están dando cuenta quién es la persona agresiva. Bueno, ha venido como si fuese una persona... No sé, no sé qué palabra decir, pues, ¿no? O sea, no entiendo. Ok, Michelle. Entonces, ¿estás dispuesto a tomar acción legal contra la señora? Sí, lo voy a hacer. Así es, lo voy a hacer. Porque lo que ha hecho no tiene nombre. Y aparte recibes llamadas. Y sobre todo en cámaras lo que ha hecho. ¿Puedes mostrarle a la cámara lo que te ha hecho? Bueno, ya está grabado, está hecho. O sea, ya se imagina. Ahora sí, ahora sí, esto comenzó la guerra, ¿no? O sea, entonces yo voy a ir y voy a presentar mi denuncia por lo que ha hecho ahorita y por esto de acá. Porque esto no se puede hacer. Y encima se ha venido con cámaras a hacer esto. O sea, ya todo el mundo se ha dado su conclusión con lo que ha hecho. ¿Por qué crees que está tan molesta, tan... O sea, que... Tan ofusión. Y ojo, y ojo. O sea, de aquí en adelante, ¿qué cosas más puede hacer? Y voy a poner garantías, sobre todo por mis hijas, por mi hija y por mi propia persona. Porque lo que ha hecho ahorita es una bajeza. Bueno, él ha dicho que te va a demandar. Yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a hacer porque él no ha tenido por qué difundir un audio privado, Vanessa. O sea, eso no se hace. Y también te voy a denunciar, y también lo voy a denunciar por un chantaje. Tiene un video íntimo mío que yo sé que ese video existe y esas fotos también existen. Tú me has hackeado el correo. O sea, él ha entrado a mi correo, envió correos obscenos a todos mis contactos y todos mis contactos son testigos y no puede ser otra persona. O sea, yo no voy a mandar un correo así a personas que yo conozco, agencias, a productores. Bueno, él no ha tenido que en realidad difundir un audio privado. Soy yo la que lo voy a denunciar ahora. Saliendo acá del canal voy a denunciarlo.